¿No me digas que esos nuevos tentáculos con color rojo y amarillo son, no, derivados de Iron Man? El segundo tráiler de Spider-Man No Way Home está tan cerca que casi puedo saborearlo, y es que con tantas revelaciones, imágenes en alta calidad y también declaraciones de los actores, siento que me arde el estómago con tantas cosas nuevas. Sin olvidar mencionar que el día de hoy justamente se ha publicado el número de la revista Empire que habla justamente sobre esta película. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de las nuevas imágenes que tenemos liberadas, donde vemos como el Dr. Octopus posee un par de tentáculos mecánicos muy diferentes a los que conocíamos originalmente. Estos ahora parecen contener tecnología Stark o algo por el estilo. ¿Será acaso que los villanos están obteniendo tecnología del universo de Marvel? ¿O tal vez todo está relacionado con Stark otra vez? Esperemos que no. Pero además también te vamos a hablar acerca de todas las novedades Geeks que acaban de salir. Así que ya sabes qué hacer, llena todo esto de telarañas y también de arañas, para formar parte de la familia Geek más grande de Internet. Pero no solamente aquí, llena todo Internet de arañas y telarañas. Así que cuando te topes con alguien, en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook o lo que sea, sabrás que forma parte de esta familia y de la religión creyente del Spider-Verse. ¿Estás demente? Demente no. ¡Loco! Así que prepárate un pote cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Desde que comenzó la semana, estuvimos repasando cada una de las imágenes oficiales y no oficiales que fueron liberadas por la revista Empire en su edición especial de No Way Home. Para comenzar con las portadas variantes, donde logramos ver diseños y artes conceptuales de los villanos y personajes que van a aparecer dentro de esta película. Después logramos ver imágenes que nos daban más contexto de qué es lo que haría el Doctor Octopus, cómo se crearon sus brazos mecánicos en esta ocasión, los cuales son en su mayoría CGI, y también cuál es el aspecto final que tendría en esta cinta. Cuestión que podemos confirmar por completo el día de hoy porque ahora tenemos una nueva imagen en una gran calidad donde aparece justamente de frente el Doctor Octopus interpretado por Alfred Molina. Y sí, por fin confirmamos que los rumores eran ciertos y ahora cumple con un aspecto mucho más comiquero. No solamente porque ha subido de peso, sino también porque respetaron los colores originales del traje y además el peinado. Pero a pesar de estar muy contentos con este nuevo aspecto del Doctor Octopus, no pudimos evitar notar que en los brazos metálicos posee también una especie de coloración rojiza y amarilla muy diferente a la que tenía antes. Los colores son muy similares a los del Iron Spider y también por ende a la armadura de Iron Man. Y no podemos evitar recordar que hace muchos años, antes de la creación del universo cinematográfico de Marvel, justamente cuando estaba planeándose la creación de Tony Stark como Iron Man, Marvel Studios había planeado que Tony Stark a Iron Man estuviera relacionado de alguna forma con el Doctor Octopus, colocando una referencia de los tentáculos y su creación como si fuera algo de Tony Stark, refiriéndose al mismo Doctor Octopus de Alfred Molina de Spider-Man de Sam Raimi, o sea, este mismo que estamos viendo en pantalla. Obviamente la idea fue finalmente descartada y jamás logramos ver una relación entre ambos universos, al menos hasta el día de hoy. ¿A qué se debe la coloración tan distinta de los tentáculos de Octopus? ¿Será acaso que sí están relacionados de alguna forma con la tecnología Stark o tal vez con el traje de Iron Spider? No sería difícil pensar que potenciaron sus armas, luces siniestros o al menos Doc Ock utilizando la tecnología de este universo. Pero cabe destacar que en esta imagen, cuando también está ahorcando al Iron Spider, no se ve ningún tipo de coloración de este estilo. Los tentáculos se ven normales como siempre, así que tal vez, de alguna forma, se adaptarían después de este enfrentamiento. Y otra cosa que podemos señalar con estas imágenes es que no aparecen los focos prendidos de rojo en medio de los brazos de los tentáculos, algo que siempre fue una constante durante su momento como villano en la película de Sam Raimi. Este misterio, por lo pronto, no tiene ninguna respuesta satisfactoria, así que solamente podremos verlo en un segundo tráiler o tal vez hasta la película. Además de nuevas imágenes, tenemos también esta de MJ junto con Spider-Man, quienes parecen estar huyendo de los noticieros después de haber sido acusado de haber asesinado a Misterio. Imagen que no tiene mucho de especial, pero está en completo HD, así que se ve muy bien. Además, también tenemos este detrás de cámaras, donde logramos ver dos locaciones importantes que se han revelado antes en imágenes oficiales de la cinta. Las de hasta atrás, que son las escaleras donde van bajando Ned, MJ y también Peter Parker en una imagen oficial. Y por el otro lado, una mesa donde parecen estar buscando algo que los pueda ayudar a resolver sea cual sea el problema que tienen. Así que seguramente ambas escenas se llevan en la misma locación y en el mismo momento cronológico. Y por último, podemos sumar una nueva imagen de Strange, quien está solamente ahí cruzado de brazos y posee en su mano izquierda esos anillos que le permiten abrir portales, algo que últimamente se ha especulado mucho, podría ser utilizado para abrir portales interdimensionales u otro tipo de portal, quizá portales del multiverso. Así que cabe destacar también que se liberó información importante dentro de esta revista, pues aseguran que Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, no va a tener mucha participación dentro de No Way Home. Claro que sí va a ser una figura paterna también para Peter Parker, pero de alguna forma estará fuera del campo de acción, ocupado con alguna otra cosa. Y por último, sobre todo esto, podemos agregar las últimas declaraciones de Kevin Feige acerca de los múltiples rumores que rondan cerca de Spider-Man No Way Home. Los rumores son divertidos porque muchos de ellos son ciertos y muchos de ellos no lo son. El peligro es cuando te metes en el juego de las expectativas de querer que la gente esté entusiasmada, con la película que recibe y no decepcionada por una película que no recibe. Y para terminar tenemos noticias exclusivas acerca de la película Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, la cual ha sumado a su reparto al actor Bill Murray, una leyenda de la comedia que destaca sobre todo por su participación en los cazafantasmas. El actor recientemente se ha sumado a este elenco, pero no conocemos cuál va a ser el papel que va a interpretar, aunque mucha gente supone que sería una especie de científico rival de Hank Pym o algo por el estilo. Y durante su presentación, Bill Murray aseguró que fue el director Peyton Reed quien le convenció de acercarse y unirse a la película. Sin olvidar mencionar también que ya conocemos un poco más acerca de esta cinta, gracias a la producción, quien filtró una fotografía del título de la cinta y además unos jeroglíficos de los cuales no entendemos absolutamente nada, pero podemos suponer que se tratan de algo del tiempo o tal vez de Kang. Recordemos que esta película llega el siguiente año y promete bastante. Y ya para terminar saben que en este canal me encanta darles recomendaciones y sobre todo hablando del mes de Halloween, queremos recomendarte el tercer episodio de la serie Chucky, la cual está a punto de llegar a Star Plus, pero por lo pronto puede disfrutar a modo de resumen en el canal Familia Geek, el cual está narrado por Patty y hace que tal vez sea un poco menos terrorífico porque su voz es muy bonita, pero de todos modos da mucho miedo ver a Chucky. Y por si acaso todavía no has visto los episodios anteriores, también están disponibles ahí. Te recomiendo mucho donde Chucky se disfraza de Kitty. Y eso fue todo por el día de hoy familia, espero que este video te haya encantado y también que lo compartas con un amigo para que se acerque más a todo este mundo geek. Además también les agradezco muchísimo por emocionarse tanto como yo con todo este tipo de cosas y que compartamos juntos todo este gozo. Nos vemos en la siguiente, mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!